¿Qué es la nación? Una nación es un conjunto de personas vinculadas por una cultura en común, tradiciones, costumbres, idiomas y también por una historia que nos une desde el pasado y los hermana en el presente. La idea de una nación argentina comenzó a gestarse el 25 de mayo de 1810 cuando se creó nuestro primer gobierno patrio, la primera junta de gobierno. Durante la Revolución de Mayo se puso en juego el futuro de una colonia que deseaba crecer y desarrollarse como un pueblo independiente. Ese día comenzamos a romper los vínculos de dependencia que teníamos con España y comenzaron a surgir otros nuevos, vínculos de identidad entre los miembros de un pueblo y su tierra, vínculos de solidaridad, de patriotismo, de resistencia y de hermandad. Renovando nuestros vínculos con la historia, con la patria, con nosotros mismos, nos encontramos una vez más reunidos para celebrar un nuevo aniversario de aquel 25 de mayo que nos une y nos compromete. Son colores de lucha, igualdad y libertad los que conforman nuestra bandera nacional y son esos los que esperamos iluminen y cobijen el camino de nuestros jóvenes para que puedan construir una sociedad más justa. Recibimos a nuestras banderas de ceremonia. Bandera nacional, abanderada, dominio y bajada. En solta, dominio y sol y dominio y conozco. Bandera de espalda, abanderada, al que la jueza de la compañía, en solta, adelgazación de veros y malos y bebés conmigo. Acompaando la bandera, la profesora Ministra Álvarez. Hoy, más que nunca, debemos recordar los logros obtenidos y poner en práctica el compromiso de todo para que perduren a través del tiempo. En homenaje a la libertad que consiguieron nuestros próceres y a todos los habitantes de esta tierra que desean un país libre y pacífico, cantemos juntos las estrofas de nuestro himno nacional argentino. ¡Gracias! 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 Nuestra patria fue construida con el esfuerzo y sacrificio de muchas personas que dieron su vida por ella, como los héroes de la guerra de Malvinas que lucharon por la libertad de su territorio. Cantemos con mucho entusiasmo la marcha a las primas malvinas. Cantemos con mucho entusiasmo la marcha a las primas malvinas. Cantemos con mucho entusiasmo la marcha a las primas malvinas. Cantemos con mucho entusiasmo la marcha a las primas malvinas. Y en tu sangre, mi amigo, de denuncia de terror, y en tu sueño, más querido, de la patria y la extensión. Rompa el manto de heridas, con un sol nuestro ideal, las familias, hay que mirar, que los niños han formado. Y en tu sangre, mi amigo, de la patria y la extensión, y en tu sueño, más querido, de la patria y la extensión. Rompa el manto de heridas, con un sol nuestro ideal, las familias, y en tu sueño, más querido, de la patria y la extensión. ¡Gracias! Recordar con sincero amor patriótico la gesta de la libertad de nuestra patria es amarla, respetarla y engrandecerla. Para referirse a la fecha, la profesora Naranjo Pabiana nos dirigirá a unas palabras. Muy buenos días a todos, equipo de gestión, docentes, padres, alumnos. Han pasado 212 años desde aquel 25 de mayo de 1810. Esta fecha nos relaciona automáticamente con conceptos de patria, nacimiento y libertad. El actual territorio argentino, antes de la Revolución, dependía de los derechos de España. Muchos criollos, disconformes por recibir órdenes del exterior y no tener los mismos derechos que los españoles, empezaron a forjar los ideales de crear un nuevo destino libre de ataduras e injusticias. La invasión napoleónica de España fue aprovechada como una oportunidad única, vocación que aquellos valientes innovadores tomaron como desafío, convirtiéndose en protagonistas entonces de un cambio fundado en las ideas libertarias de la Revolución Francesa que había esparcido décadas atrás. Las cosas no se dieron de un día para otro. Hubo muchas dificultades que vencer, pero a todos los patriotas pusieron el pecho y el alma repleta de ideales, sentidos de unidad y proyectos al servicio del nacimiento de una nación más libre y justa. Acá el 25 de mayo se formó la primera junta de gobierno de destituir al Virrein. Está integrada por miembros de varios sectores de la sociedad, militares, abogados, comerciantes y un sacerdote. Hoy, gracias a estas personas, nosotros vivimos libres y podemos tener un presidente elegido democráticamente. Sabemos que el presente también está cargado de problemas, pero lejos de nosotros está el bajar los brazos ante circunstancias adversas. Abrir horizontes, pensar el futuro, comprender el presente como una complejidad, son tareas claves para transformar las injusticias y desigualdades. Para honrar a nuestros predecedores, tenemos que juntos valorizar la unión, la paz, el esfuerzo compartido para continuar nuestros ideales de libertad, aboquémonos a creer como individuos, a crecer como sociedad, a recuperar el debate, el análisis y la planificación de nuestro futuro. Que cada argentino desde su lugar haga suya la idea de construir una Argentina libre y esperanzadora. Nosotros somos la patria y en nuestras manos está la posibilidad de crear un horizonte mejor para un país mejor para nuestros niños. Hace 212 años se ha formado el primer gobierno patrio. Hace 212 años somos libres. ¡Que viva la patria, señores! ¡Que viva la patria, señores! La patria nació y los poetas se inspiraron en sus mejores versos. Escuchemos la poesía, pacto de majestades y lacayos a cargo de las alumnas de quinto grado A. ¡Que viva la patria! Basta de majestades y lacayos, 25 de mayo de 1910. 110. Libertad. La nozana sabe reclamar la esencia sobre las vidas abiertas de criollos patrióticos. La insigente revolución busca la independencia, que estoica se encauce en el cabildo de más. Surge avasallante el Estado argentino, hipócritamente el sinero desea morirán. La primera junta fue un inminente relato que fue el año séptimo y soclavicar. Los criollos ignoran a los libretes, opresor, volando como aves libres. La clase mayor, ante el que voloso clamor popular, no puede en la calle del rey volver a engañar. Por primera vez el pecho oprimido, de Argentina la de inmortal libertad. La fatídica dependencia se une en la tabá. El 25 de mayo el rey sus padres se encargar. Y la primera junta patriótica nos hace frisca y corral de la lucha. que el pueblo argentino sea siempre un símbolo de una nación libre, democrática, culta y generosa. Alumnos de tercer grado B realizarán un paseo colonial. Revivamos orgullosos lo que ocurrió que es a ver en la plaza que el día de 1810. Llevemos el carapela, cantemos bien fuerte y lindos. Que nos una la bandera en este feliz 25. Yo sé por qué glorioso ese día afortunado es que gaseó vigorosa la libertad que gozamos. magia tiene entre sus días una fecha que los labios con amor siempre pronuncian temblorosos de entusiasmo. un antiguo de lucho naciendo bien en patria con barrios de carapelas los primeros que pasaron. No sé por qué son tan lindos claros días de mayo porque la bandera alegra porque se viste de gala a escolita y a todo un patrio porque aplaudimos contentos porque dichosos cantamos. Por eso lleno de público encendido de amor patrio soy la primera en gritar el 25 de mayo el dueño de la patria en familia todos estamos festejando somos hermanos era una nueva nación ya ya no más somos un renato en la primera junta ya se formaron y la libertad y la libertad lo declaramos viva la novia argentina viva marrón y santos que antiguos y generosos con libertad con libertad con chistar por eso que ves nuestra bandera y un pájaro vuelve en tu alma eso que es argentino de la noche a la mañana gracias gracias a todos juntos ¡Que viva el que va a ser todo! ¡Viva la Iglesia! ¡Que viva el que va a ser todo! ¡Que viva la Iglesia! ¡Que viva el que va a ser todo! ¡Que viva la Iglesia! 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 ¡Que viva la Iglesia caluroso aplauso a nuestras banderas de ceremonia. ¡Gracias! Es orgulloso lo que ocurrió en aquella plaza en 1810 entre emociones, canciones y pregones. Alumnos de segundo A nos brindarán una dramatización. Historia del 25 de Mayo de 1810. Hace mucho tiempo, en el año 1810, gobernaba un rey llamado Fernando. Él vivía muy lejos, en un lugar llamado Padre Como para llegar a la Argentina debía viajar muchos días en barco decidió nombrar a un virrey que era quien nos diría lo que debíamos hacer Se encargaba de pedir oro y mandar al rey Un día, en el reino del rey Fernando, entró el ejército francés y lo tomaron prisionero, quitándole la corona Al cabo de una semana, llegó la noticia de que el rey estaba prisionero Un 25 de mayo de 1810, se reunieron frente al cabildo Caballeros Dama Dime el melón Para pensar qué podían hacer, ya que a ellos, el rey Fernando no les agradaba porque no nos dejaba leer ni meterse en nuestras vidas Todos reunidos frente al cabildo se preguntaban ¿Queréis saber de qué se trata? Ellos querían saber qué pasaría Después de muchas discusiones, los congresales salieron al balcón del cabildo y anunciaron que se había formado el primer gobierno patrio Que serían ellos quienes tomen las decisiones y no los españoles Todas las personas celebraban y bailaban por la buena noticia Como en aquel día hay alegría en el corazón Como en aquel día hay alegría en el corazón Como en aquel día hay alegría en el corazón Como en aquel día hay alegría en el corazón Alta tierra llena en el corazón Tiene el mundo hoy Con patita bajo Con patita bajo Bien, un fuerte aplauso Al que se ha bajado Tenemos libertad ¡Suscríbete y activa la campanita! Vivieron la revolución como la oportunidad de sembrar en nuestros suelos semillas de crecimiento, libertad, paz, unión, progreso y bienestar. Alumnos de segundo B nos deleitarán con un hermoso bar. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Gracias! 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 Revivir estos momentos nos debe llamar a la reflexión y a considerar que, al igual que en 1810, el Pueblo Unido cuenta con la fortaleza para marcar su destino y que la patria es y debe ser eternamente una profesión de fe. ¡Viva la patria y la libertad! ¡Viva la patria! Con esto, vamos por finalizado este hermoso acto. ¡Gracias! ¡Viva la patria! El rey es la máxima autoridad y debemos obedecer su voluntad. Pero como el rey está en España, aquí el virrey es el que manda. Y como el virrey está muy ocupado, me dejó a mí como encargado. Yo decido por mí misma a quién se los vendo y a los caprichos del virrey no se los atiendo. Usted es una guaranda, vayas a bailar una zamba. Que vengan los gomos y los guitarritas, bailemos una zamba y hagamos una falla. No, bailes en la calle no, de ninguna manera. Alguien de los bailes en la calle lo exasperan. Si los bailes en la calle lo exasperan, diré que se vaya a comer una pera. ¿Usted mismo le dijo que vaya a la zamba? Sí, lo dije para que se dara la boca y se puso a visitar como una loca. Es mi amiga y no le permito que la trate de loca. Si no quiere oírla, vaya a pedir a fumar una grandioca. Usted es un guarango, váyase a bailar un tango. Que suele echarle un malaponeón. No, te digo, a usted le falta educación. Mire, usted será el mayor gomo de mi rey, pero acá representa a su magistrado del rey. Pero debo decirle que es un ignorante. Para que chista el tango, todavía le falta bastante. Este hombre no sabe la historia. Estamos en la época de la colonia y el tango llega mucho después. Así que acaba de decir un incesatez. Ya me tienen totalmente fatidiado. Deme las empanadas y vayan para otro lado. Todos ellos son mis amigos y mis clientes y además son personas muy decentes. ¿Se puede saber de qué se trata tanto con chichas y tanta cantata? Vamos, díganme qué les pasa. ¿Por qué irritan frente a mi casa? Ocurran que el señor que rey despertó con el hambre de un güey. ¿Qué? Yo muchas veces desperto con hambre. ¿Y no puedo saber un batifungo tan grande? El birey quiere las empanadas que hace esta señora y me ordenó que se las llevara todas. Pero yo no las quiero vender a mis clientes que además de mis amigos son buena gente. No como este birey es un delincuente. No, déjenme que se las lleve. Sea maniente. Uy, uy, ey, ey. Mucho cuidado. Llegó el birey. ¿El birey llegó? Claro, soy yo. Yo estoy lleno de inclinación. Esta es una inclinación. De saltafés y atentado. ¿Ha tentado? ¡Ha tentado! ¿Quién ha tentado? Alguien ha tentado a la población para cometer un acto de insublinación. Un menor tentado a desobedecer porque está abusando de su poder. Y la población toma conciencia de que su visión de sus etarras abuso el birey con su visión. ¿Se puede saber de qué consumición me hablan? De estar más locos que una manada de cabras. ¿Consumición? Ah, claro. Hablamos de una consumición que por suerte todavía no tuvo consumación. ¿Consumación? ¿Con la masión de quién? ¿Qué masión? Mayordomo, con uno que su entendimiento es escaso. Además, explíqueme por qué tienes aspecto de payaso. Justamente porque intenté cumplir con mi misión. Es decir, con lo que usted me pidió, con total su misión. ¿Con qué quiso cumplir? ¿Con mi misión o con su misión? Con la misión de conseguir la empanada que me pidió. ¿Y las consiguió? Eh, no. Está sucio. Hecho un verdadero asco, manchado, con ventas de electrónico y despeinado. Y para colmo no consiguió la empanada y dejo sin cumplir la tarea que le fue encomendada. Así es. Nosotros nos encargamos que no pudiera. Además, todos se vuelven con el aporte de los vecinos. La porción de Dios, pensamos que no hay ni de la persona más contigo. Esto no puede estar sucedido de verdad. Es imposible que esto sea la realidad. Ay, está un santo de que no hay ni de la persona. Y de que haga siempre lo que se le entope. En el rey que el virrey no puede bañar ni mata en España con su soda. Vamos, mayordomo. Vamos, virrey. Váyanse de una vez. Sí, les sugerimos que empiecen a mover los pies. Y que corran con rapidez. Es por su propio interés. Además, hay algo que queremos que sepan. Necesitaría muchísimo vivir bienes de mi viejo. ¿Por qué no se toman un palco en algún pueblo? Vamos, mayordomo. No nos mataremos en hacer nada. Si te olvidar de una vez para una buena empanada. Podemos bailar una milonga o una samba. Y tal vez podamos bailar ambas. Pero no queremos una patria que lo genera. ¿Qué es el tango o mi nueve? Es algo sin importancia. Lo que sí importa es la fe en completarles esas ansias. El anhelo de libertad. Hoy no muere hacia adelante. Es la pura verdad. ¿Qué más quieren que le cante? Junto al árbol del camino, sobre el techo de mi casa, los vecinos se han reunido y quieren saber qué pasa. No importa si pasa un tío, una abuela o dos sobrinos. Lo que importa, les digo, es vivir libres y unidos. Valemos un buen malango, una cueca o un peticón. Y hagamos algunos cambios que traen un alegrón. Sí, señoras y señores. Y chicas y chicas también. Y también el diputado de México en la de esta conferencia. Encontramos al árbol. Y a todos los años de estado, el árbol y la imaginación en este grupo de actores. Y a todos los días, también un saludo de la clients de la guerra, los muchos hombres laminados. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!